Al ingeniero Oscar Rafael Gadea. Hola, buen día a todos nuevamente. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a la organización. Y básicamente lo que hoy quiero presentarles muy brevemente, porque realmente este es un trabajo de investigación realizado por el proyecto, donde contratamos a la empresa Control Union para hacernos este trabajo. Y realmente quiero presentarles muy brevemente los resultados finales de este análisis. Cuando nosotros empezábamos el proyecto nos preguntábamos cómo teníamos que promover la producción sustentable y una de las herramientas era la certificación de la soja. Hablábamos con el productor, hablábamos de certificación y resultaba un poco complicado hablarle al productor porque había una suerte de rechazos sobre la certificación. Pero tampoco nosotros teníamos argumentos técnicos válidos para decir este es el camino. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer realmente un trabajo, un análisis económico principalmente que nos pueda ayudar o dar herramientas para ayudar al productor a tomar esta decisión de decir sí o no a la certificación. Y realmente los hallazgos que pudimos encontrar gracias al trabajo de Control Union, Sandra Villalba, que fue una gran colaboradora para este trabajo, está presente acá. Cuando hicimos este trabajo, realmente teníamos muchas dudas, incertidumbres acerca de qué iba a salir. Entonces, los hallazgos fueron muy interesantes y quiero compartir hoy con ustedes. Bueno, vamos a esperar que traigan el puntero. ¿Puedes pasarme la lámina, si crees? Bueno, siempre hablábamos con la gente y nos decían, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la certificación de la producción de soja? Gracias. Y bueno, ahí tenemos un montón de cuestiones que siempre se hablan, el precio, el acceso al mercado, la reducción impositiva, prioridad por parte de consumidores, disminución de costos, hay una serie de beneficios que en teoría el productor recibe. Pero eso cuando nosotros hablábamos con el productor, básicamente él te decía, no, realmente nosotros al certificar no siempre recibimos todos estos beneficios. Entonces, nos dimos en la obligación de tratar de identificar cuáles eran los beneficios reales. Entonces, volviendo un poco al objetivo del documento, era como les dije, hacer una evaluación de esas ventajas. De la certificación que fueran directas al productor y analizamos distintos esquemas de sostenibilidad porque nosotros no apoyamos uno en particular, sino la idea es que el productor tome la decisión por el cual más le convenga. Quiero detenerme unos minutos en la metodología porque esto le da rigor científico a este trabajo. Fueron realizadas 142 entrevistas a productores certificados y no certificados. Todas las visitas fueron realizadas a campo en una oficina entre cuatro paredes donde el equipo de Control Union hizo esas visitas y fueron realizadas en una oficina entre cuatro paredes. Y fueron realizadas a campo, efectivamente. La caracterización de los productores fue la siguiente. Primeramente, la ubicación geográfica, la zona de estudio, fueron uno de los factores de caracterización. El tipo de administración y gerenciamiento, o sea, tamaño de finca. También el acceso a la asistencia técnica o la consultoría técnica para ver si ellos recibían o no algún tipo de asistencia. En resumen, podemos mostrarles acá la clasificación de los productores visitados. Como ustedes pueden ver, fue bien variado. Productores hasta 100 hectáreas con soja, hasta 500, hasta 2.000 y más de 2.000 hectáreas. Yo creo que es bien diverso. Como pueden ver, fueron 342.000 hectáreas más o menos en total las que participaron de esta encuesta y de este trabajo. Y casi todas, evidentemente, son con producción de soja. Todas con producción de soja. Esta es la distribución de los productores por departamento. O sea, que pueden ver también que fue bien variada la participación de casi todos los departamentos. Evidentemente, concentrándose en las zonas de mayor producción de soja del país. Los costos que pudimos detectar para hacer este análisis están relacionados, por un lado, al cumplimiento de las leyes laborales. Como ustedes ven ahí, están citados todos los costos relacionados al cumplimiento legal. Y hay un montón de estos costos asociados. Otro punto también es el cumplimiento de las leyes ambientales. Y todos estos costos que ustedes, que fueron también cuantificados y tenidos en cuenta para hacer este estudio, este análisis. Las relaciones con la comunidad y las partes interesadas. También fueron evaluadas las buenas prácticas ambientales y los costos de la implementación de estas buenas prácticas. Las buenas prácticas agrícolas, también como pueden observar ahí, fueron también incluidas como los costos. Y por último, los costos administrativos. Como pueden ver, básicamente fueron considerados todos los costos en el marco de la producción y sobre todo de un proceso de certificación. Todos estos fueron contemplados a la hora de hacer el análisis y la evaluación de estos costos. Y hacer el comparativo. Porque la idea era comparar lo que representa la producción de un productor no certificado contra uno certificado. Estos son los tres esquemas, digamos, principales que existen en nuestro mercado. Y que fueron considerados a la hora de hacer este estudio. Como les dije, nosotros no promocionamos uno en particular. Sino lo único que queremos es que la gente intente certificar. Entonces dejamos a criterio, en base a todos los análisis que hicimos y los resultados que ustedes van a ver. Dejamos a criterio después de finalmente el productor que tome esa decisión. Bueno, entramos ya directamente con los resultados para no perder mucho tiempo. Este documento, voy a hacer una pausa antes y decirles que este documento, a todos los que están, digamos, dejaron sus correos electrónicos. Se les va a enviar, digamos, el documento en digital. Porque lamentablemente no teníamos impresos para tanta gente. Pero lo que les quiero comentar es que ese documento es súper extenso. Realmente creo que son 80 páginas de puro análisis. Y yo hoy me voy a detener apenas los principales resultados que para mí son los más importantes. Entonces, cuando hacíamos un comparativo de los ingresos de los diferentes esquemas y comparando el ingreso y el ingreso por tipo de esquema de certificación, El principal hallazgo que vemos es el siguiente. Que los productores entre 100 y 500 hectáreas prácticamente trabajan a pérdida considerando estos esquemas. Si van a certificar prácticamente el costo de la certificación, trabajan prácticamente a pérdida. A partir de 2.000 hectáreas para adelante es donde el productor realmente empieza a generar mucho lucro. Que es el beneficio que recibe esta certificación. No quiero entrar mucho en detalle porque los premios por certificado son muy variables. Pero ese análisis está en el documento y esto es apenas un referencial para poder separar el tipo de productor que queríamos representar y poder analizar y saber quiénes son los que pueden hacer certificación y quiénes no. Y ese precio es el que realmente el productor siempre está esperando, ¿verdad? El pago adicional por la certificación que él pueda pagar, el costo de toda esta implementación y la auditoría. Y a nosotros nos llamaba la atención y decíamos, si estos datos son reales, Quiere decir que los pequeños productores o medianos productores prácticamente no pueden certificar. Porque el costo evidentemente nadie va a hacer algo que le va a redictuar una pérdida económica, lógicamente. Entonces dijimos, bueno, tenemos que ver otra estrategia. Ver qué podemos hacer para que podamos convencer al productor a certificar. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son los costos o los beneficios asociados a la certificación. Que no están incluidos o que no son valorados en el premio que se le da al productor por la certificación. Entonces empezamos a hacer justamente con la gente de Control Union un análisis y ver cuáles son, digamos, otros valores o otros beneficios asociados a la producción certificada. Y tratar de cuantificarlos para ver qué beneficios traían. Y en ese caso, el primero fue el tema del combustible. El consumo, tratamos de calcular el consumo de un productor certificado y un productor no certificado. Vuelvo a reiterar los detalles, si ustedes quieren más detalles, eso está todo en el documento. Esto es apenas como referencia. Ahí nosotros vemos que un productor no certificado y un certificado hay una diferencia de 7 dólares de ahorro por hectárea. ¿Y por qué se da esto? Simplemente por los registros. Y el control que hay a partir de que uno empieza a certificar. Porque esa es una de las cuestiones que nosotros encontramos una mayor resistencia de parte del productor del querer documentar todos sus trabajos. Sabemos que es mucho trabajo, pero todo esto tiene un beneficio. Entonces, aquellos que son más eficientes, que tienen un registro de toda la planificación de su finca y el trabajo que realizan, de lo que nosotros pudimos encontrar de esos 142 productores encuestados, fue esto. Que hay una diferencia de 7 dólares en beneficio a aquellas personas que están certificadas. Otro elemento que hemos utilizado es la relación de uso de productos fitosanitarios entre certificados y no certificados. Y como ustedes pueden ver, en todos los casos, el no certificado tiene un mayor consumo. Y esa diferencia se ve, de acuerdo a las encuestas, justamente por el tema de los registros, la planificación del trabajo y un mayor control y monitoreo sobre el trabajo que se viene realizando a nivel de campo. Una de las diferencias más marcadas es principalmente en el uso de fungicidas. Otro de los beneficios que relevamos y analizamos fue el promedio de uso de fertilizantes convencionales, en donde vemos que un productor certificado utiliza en media aproximadamente 189 kilogramos por hectárea de fertilizantes, mientras que un no certificado hasta 205 kilogramos por hectárea. Y en promedio general unos 197 kilogramos. Entonces ahí hay un ahorro significativo. Eso muchas veces porque hay productores que son más eficientes en el uso de este insumo. Entonces, para hacer un resumen de los indicadores que nosotros analizamos, pudimos ver que en combustible y en insumo hay un ahorro de, sumando los dos, de aproximadamente 60 dólares por hectárea. Entonces cuando uno dice, y se preocupa por los 4 dólares o 2,5 dólares por tonelada que la empresa certificadora, o no la empresa pero sí el mercado puede pagarle, nos estamos preocupando por algo que en realidad es mucho más visible en el ahorro que nosotros vemos en el campo. Y esto yo no lo estoy diciendo ni lo estoy inventando, sino como les digo, es un trabajo que se realizó encuestando a productores igual que a ustedes. Entonces, si uno saca, utilizando el rendimiento promedio de la zafra anterior, de acuerdo a los datos consultados por Capeco, que fue más o menos de 2.757, que sí, me pueden decir un poco alto en relación a otros años, pero bueno, es lo que usamos, es la información que usamos porque fue el año que se hizo este trabajo. Tenemos un ahorro de 21,75, casi 22 dólares por tonelada. Contra los 2,54 que te puede otorgar el mercado, acá tenemos un beneficio mucho mayor que el premio que nos puede otorgar el, digamos, la venta de un producto certificado, que normalmente es lo que es, solamente lo que es tangible a la hora de certificar y que es lo que el productor siempre está esperando. Entonces, yo creo que esto es más que justificado de que la certificación nos demuestra perfectamente de que los beneficios asociados son mucho mayores que el premio que el productor puede recibir finalmente a la hora de vender una soja certificada. Entonces, para ir cerrando y como discusión y conclusión, para hacer una certificación necesitamos inversión y adecuaciones por parte del productor, lo que les obliga a implementar un sistema de gestión que genera mayor control en la producción. Y quizás esto es lo más costoso y lo más difícil para el productor, poder adecuarse a una serie de normativas, de estándares, de qué es lo que realmente tiene sus costos en horas hombre y en dinero, porque esto es lo más complicado. Pero, la mejora de esta eficiencia al aplicar estos sistemas de registro, de monitoreo y de mediciones, como ustedes pudieron ver, genera impactos en los costos y esos son unos beneficios adicionales que muchas veces y nunca, por primera vez creo, no sé si me pueden corregir acá, Enrique, que es de RTRS, pero creo que es la primera vez que se hace una estimativa de los costos asociados o de los beneficios asociados a la certificación, que nunca fueron valorados. Entonces, esa mejora en el sistema de registro, en el monitoreo y las mediciones genera esos impactos que ustedes pudieron ver. El análisis de los beneficios y el costo asociado a la implementación de estos registros, principalmente del consumo de combustible, supone que para un productor de aproximadamente 80 hectáreas ya justifica contratar una persona que se encargue exclusivamente de llevar estos registros. O sea, este es nuestro punto de equilibrio que nosotros hallamos y que nos dice que es un productor que a partir de 80 hectáreas ya puede contratar o puede justificar la contratación de una persona que lleve todos estos registros, que le va a permitir, evidentemente, ganar un poco más de dinero. Considerando el ahorro generado, vuelvo a reiterar, porque este es nuestro dato más importante, estamos hablando de un ahorro total de casi 60 dólares por hectárea, que es un dato muy importante, considerando, como les dije anteriormente, los premios que el productor recibe y que muchas veces son inferiores a este beneficio. El estudio muestra desventajas para aquellos productores medianos y pequeños, como les pude mencionar. Esto implica que estas certificaciones de sostenibilidad pueden ser un negocio rentable, pero como les mencioné, para productores de mayor escala. Pero, no obstante, los productores medianos y pequeños pueden participar y diluir muchos de esos costos asociados a la certificación a través de certificaciones grupales, que es lo que están planteando ustedes hacerlo en una escala mayor. Entonces, yo creo que esta es una alternativa muy válida, en donde van a recibir todos estos beneficios, pero sí ustedes van a diluir todos los costos asociados al proceso de certificación, debido a que... Y, por último, el camino para asegurar la intensificación, que es lo que muchas veces buscamos, considerando que en la región oriental ya tenemos muy pocas áreas para seguir creciendo en superficie. Entonces, ahora tenemos que buscar una estrategia para intensificar nuestras áreas de producción. y yo creo que este es un camino válido para poder cumplir con este concepto. Bueno, muchas gracias por la atención. Como les vuelvo a reiterar, les vamos a estar enviando el documento. También les dejé a Raquel unas copias impresas, que lamentablemente no son muchas. Los técnicos que participaron ayer del evento si pudieron acceder a esa copia impresa. Cualquier información que ustedes requieran, está Sandra, Villalba, estoy yo, para poder aclarar dudas. El documento también, como les digo, es muy rico, tiene muchísima información, mucho más de lo que yo les pude presentar hoy, porque realmente es un análisis muy profundo y exhaustivo de toda esta información que hoy les pasé. Muchas gracias por la invitación otra vez. Espero que hayan aprovechado esto y tenemos que tratar de luchar para conseguir esto, que yo creo que es el camino para una agricultura más sostenible. Gracias.